Caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan chiquito? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará Y el pobre caracolito solito se quedará Caracolote, caracolote, ¿quién te hizo tan grandote? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará Y el pobre caracolote solote se quedará Caracolito, caracolito, ¿quién te hizo tan chiquito? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará Y el pobre caracolito solito se quedará Caracolote, caracolote, ¿quién te hizo tan grandote? Si tú te asomas hacia la arena, el agua te llevará Y el pobre caracolote solote se quedará